Página 24 ¿Cuántas veces cabe? Número 1. Para la fiesta de cumpleaños de su hija, Aidee ha preparado 24 litros de agua de Jamaica. Usará vasos de un cuarto de litro. Yo aquí anoté que un cuarto son 250 mililitros. Nos preguntan cuántos vasos podrá llenar. Yo respondo que 96. Este cálculo lo hice así. Un litro sabemos que son mil mililitros. 24 litros serían 24 mil mililitros ya que multiplicamos 24 por mil. Entonces ya emparejamos los 24 litros convertidos a mililitros para trabajar con la repartición en vasos de 250 mililitros ya que son de un cuarto. Sería esta operación 24 mil mililitros entre 250 mililitros y nos da a los 96 vasos. También si dividimos los 24 litros entre el equivalente en litros de estos 250 mililitros obtenemos el mismo resultado. Veamos. Sería 24 entre .25 es igual a 96. Son .25 ya que 250 mililitros equivalen a .25 litros. Y esto que hicimos de dividir 24 litros entre un cuarto aunque fuera en decimal es lo que respondemos en el ejercicio 2 ya que preguntan cuál de las siguientes operaciones sirve para resolver el problema de la actividad 1. Y solamente encerramos esa respuesta que acabo de decir. Inciso B. Consideran que el resultado del problema de la actividad 1 debe ser mayor que 24 o menor que 24. Y justifiquen la respuesta. Yo digo que debe ser mayor ya que estamos repartiendo una cantidad grande que son 24 entre otra más pequeña que fue un cuarto de litro. De hecho le puse más pequeña chico tú sabes. En el inciso C tenemos otra manera de resolver el problema de la actividad 1. El cual se trata de hacer una tabla en la que escribimos los litros y el equivalente en vasos de cada litro. Basándonos desde la información de que un litro equivaldría a 4 vasos. Por lo tanto podemos multiplicar los litros por 4 para obtener los vasos. Yo completé del 1 al 5 y luego me brinqué al 10, luego al 15, 20 y 24 para terminar rápido. Por ejemplo 1 por 4 nos da 4, 2 por 4 8, 5 por 4 20, etc. Cuando llegamos a 24 litros comprobamos con la calculadora que 24 por 4 nos da 96. Ejercicio 3. Brenda compró 12 metros de listón para hacer moños. Cada moño utiliza un tercio de metro. Preguntan cuántos moños podrá hacer si usa todo el listón. Serían 36 moños. Aquí tengo la operación que veríamos si usamos las fracciones o la división de un número natural entre la fracción de un metro. Serían 12 entre un tercio. Esto se resuelve de manera cruzada, numerador por denominador y queda en el numerador. Luego aquí le podemos agregar un 1, ya que tenemos un entero. Entre 1 es el mismo entero, solamente para representar el procedimiento cruzado. Luego 1 por 1 y nos da 1. 36 entre 1 es igual a 36, el mismo número. Y así obtenemos la respuesta que yo dije al principio. También lo podemos comprobar si dividimos los 12 metros entre el equivalente decimal de un tercio. Veamos cuánto es eso. 1 entre 3 de un tercio es punto 3. Esto lo guardo en la memoria. Y luego divido 12 entre ese punto 3 infinito. Así tiene que ser todo completo. Es igual a 36. Es lo mismo. Ahora vamos a la página siguiente. En la página 25 tenemos una tabla que tenemos que llenar en base al problema que vimos de los moños. Solamente hay que rellenar conforme ya tenemos un ejemplo. Que es el primero. Total del listón es 12. Los metros por moño son de un tercio. Esto ya vimos cómo se hacía con la división del entero entre la fracción. Lo cual nos quedaba en la multiplicación del entero por el denominador. Aquí lo representaron con 12 por 3. Es correcto. Lo cual nos da 36. Y podemos hacer este procedimiento con cada una de las siguientes. Tenemos 24 entre un tercio. Nos quedaría así. 24 por 3 son 72. Como esto nos da 1 también. No importa. No lo ponemos para ahorrar los pasos. Y la operación quedaría 24 por 3. Que es igual a 72. Para el siguiente 6 entre un tercio. Tendríamos 6 por 3 es 18. Esto da 1. No importa. No lo ponemos. Y la operación obviamente 6 por 3 es igual a 18. Ahí está. Para el siguiente 12 entre dos tercios. Lo ponemos así. Nos quedaría 12 por 3 son 36. Y aquí podríamos ver que es 1 por 2. Nos da 2. Esto se puede resolver. 36 entre 2 es igual a 18. Y la operación nos quedaría 12 por 3 entre 2. Que fue igual a 18. El siguiente 12 entre un sexto. Sería 12 por 6 son 72. Y así lo dejamos 12 por 6. El último 24 entre 2 tercios. 24 por 3 son 72. Y aquí tendríamos 2 por 1 es 2. Resolvemos 72 entre 2 es igual a 36. Y la operación 24 por 3 entre 2. Para que nos dé 36. Ejercicio 5. Tenemos unas operaciones. Las cuales nos dan prácticamente los mismos resultados. Y las hacemos en base a lo que ya vimos antes. Veamos. 15 por 6 es 90. Y en el inciso B tenemos esa operación directa. 15 por 6 es 90 también. Inciso C. Tenemos 30 por 3 es 90. Inciso D. 30 por 3 directo es 90. Y bueno en esto será sobre 1. Pero como es entre 1. Nos va a quedar el mismo resultado. Por lo tanto no es necesario que escribamos sobre 1. Ya con eso se entiende que este resultado es el definitivo. Inciso E. 45 por 2 son 90. Y como iría entre 1. Les digo no importa. Ya que nos va a dar igual 90. Así lo dejamos. Inciso F. 45 por 2 es 90 directo. Inciso G. Tenemos 60 por 3. Son 180. Y como aquí tenemos un 2 en el numerador. El cual va a dividir al resultado que sacamos. Aquí si lo ponemos. Porque si influye. 180 entre 2 nos da 90. Luego 60 por 3 medios. Sería multiplicar el entero por el numerador. Y dividir entre el denominador. O este digamos pasaría directo. Entonces 60 por 3 son 180. Y este el pasado es directo. Nos queda 180 entre 2. Lo cual resuelto nos da 90. Inciso I. División. Sería 12 por 6. Son 72. Y el 5. Si influye. Lo pasamos hacia abajo. Ya que tendremos aquí 5 por 1. Nos queda 5. Y hasta aquí sería el resultado. Ya que no se puede simplificar. Yo sin embargo saqué el equivalente decimal. 72 entre 5. Nos da 14.4. Y el inciso J. Tenemos multiplicación. Sería 12 por 6. Son 72. El 5 pasa igual. Y nos quedó igual que el anterior. También la división. Nos quedaría 14.4. Número 6. Inciso A. Redacten una técnica que les permita multiplicar un número natural por una fracción. Es lo que hemos estado haciendo. Ustedes pueden expresarlo con sus propias palabras. Yo aquí les dejo a manera de resumen. Ya que no está tan explicado como lo hemos visto. Y aquí les dejo los ejemplos. Digo que podemos multiplicar el número natural por el numerador. Y se agrega el denominador al resultado. Este sería el ejemplo. Ya que vamos a multiplicar el número natural por el numerador. Y le agregamos el denominador. Ya que este va a pasar aquí. Ya que como les decía. Podemos agregarle un 1 aquí al entero. Y sería directo. Los de abajo se multiplican y pasan acá. Y los de arriba se multiplican y pasan arriba. En el inciso B redactamos la técnica que nos permita dividir un número natural entre una fracción. Podemos multiplicar el número natural por el denominador. Y al resultado se le divide entre el numerador. Aquí tengo este ejemplo. Tendremos el número natural por el denominador. 15 por 6 es 90. Y este resultado obviamente se divide entre el numerador. Que sería el 1 que pasa hacia acá. Aquí abajo. Pero como les digo. El resultado sería igual. 90. Entonces lo podemos dejar así. Sin este número. En los casos donde sí influye. Por ejemplo. En este que teníamos. Del inciso I. Que nos quedó entre 5. Ahí sí lo dejamos acá. Sí lo expresamos. Porque el resultado de esto sí nos va a dar diferente. Entonces ahí quedaría la respuesta. Y eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.